La Federación de Fútbol de Madrid presentó la Copa Coca-Cola. Esta competición cumple 12 años en España y por segunda temporada consecutiva será la competición oficial de la Real Federación Española de Fútbol en la categoría cadete. En esta edición tomarán parte más de 4.000 equipos de fútbol que reunirán a 100.000 jugadores de toda España.